El cine nuestro era tan, tan popular, y tocaban temáticas muy criollas que tienen que ver con lo nuestro, por eso creo que era tan, tan popular, era no tanto, porque hablábamos de lo que conocíamos. Y teníamos grandes autores, yo me acuerdo, bueno, de tantas cosas que hizo Serrano, maravillosa, de Yetatore, por ejemplo. Claro, son tipachos. Y de Locos de Verano, que yo lo... Bueno, vos lo has hecho, vos tenés ese estilo de actor también. Vos tenés esa manera de trabajar. Sí, yo pretendo ser un actor criollo. Claro, claro. Y popular. Y popular, claro. Me gustaría que algún día diga, Tenuta intentó ser el actor criollo y popular.